Tranquila que mi querida Pero le dimas como la risa y el ramas Y el peyucuza y cuba Doro cambia de mavaira Hacero de la Venula Coba y con gaya en el mar Ella por hoy será el mar Porque el de ella de mar Men yo te en serio en cual La copa hay maras La arte se te hagan y cuba Sinceramente hay va Doro cambia de mavaira El mar El mar